Miren, no serían capaces. ¿Y por qué le digo que no serían capaces? Porque sería un gran error. ¿Y por qué les digo que no serían capaces y sería un gran error? Porque tienes que quedarte toda la noticia para escuchar lo que está pasando. Primero, ya hay países que han reconocido al mundo como presidente. ¿Sí? Ya hay países que lo han reconocido. Súper. Excelente. Nicolás Maduro grita, grita, grita. Y vamos a hablar de esos gritos porque entre más gritan menos tienen argumentos. Venció el plazo del CNE para mostrar los resultados completos. Y ustedes me vienen a decir que no, que no, que sí, que ganó esto. No, 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 señores. Aquí ustedes y nosotros sabemos que el régimen está asustado. Tuvo que correr y acomodar los números porque realmente no les daba. Ahora, muy atentos porque a Padrino le enviaron un mensaje desde el exterior. Muy atentos con el siguiente video. El presidente de Venezuela, yo le diría el dicta de Miraflores, dice la noticia. Nicolás dice que el mundo y MCM, en su plan fantástico, yo los hago y que ellos esto y lo otro, y gritando a todo pulmón. Usted y la señora Machado, por eso pido lo que estoy pidiendo. Miren, están pidiendo esto para que ellos mismos digan, no, mejor nos vamos porque mejor va por ahí. Pero hasta el momento, el fiscal general, Tarek William Zapp, hasta este momento, no ha salido a decir, bueno, estamos ya decididos y vamos a hacer esto. No lo hicieron con Guaidó, que no quiero hablar de ese punto, ya lo van a hacer con lo verdaderos, en un acto democrático, en un acto cívico, en amor, en paz, no lo van a hacer. Ay, por favor, esa derecha ahí del mundo, que todos ahora pobrecitos, a Venezuela, no, ya va, el mundo no tiene los ojos puestos en los venezolanos, tiene los ojos puestos en los errores que están haciendo Jorge Rodríguez, Elvija Moroso, Diosdado Cabello, Padrino López, Jorgito, Delsi, no son a Venezuela. Es al régimen de Miraflores, que ya estamos viendo la reacción de cada uno de estos países, que ellos saben muy bien el error que han cometido, por lo menos 11 civiles en las marchas en todo esto. Miren, el régimen en un desespero, porque el mundo, con pruebas, y usted puede entrar a la página y revisar, con pruebas, pasó lo que pasó. María Corina dijo lo que tenía que decir, pero ¿sabe qué es lo más maravilloso de esto? Que ya confirmó que ya no se va. No, ya no me voy. Tranquilos, no se preocupen. Mi verdadera intención es mucho más grande de lo que se ve. La verdadera intención es que esto está cambiando. Y el miedo que tiene un régimen no es un miedo cualquiera, quiero aclarar. Por eso yo les estoy diciendo, la democracia, la democracia, a través de pasos democráticos, se hizo. Nicolás, Nicolás está asustado, porque ¿a quién se le ocurre hacer algo así definitivamente? ¿A quién? ¿Cómo es posible, señoras y señores? Porque esto que está pasando con Costa Rica, que de verdad estamos muy agradecidos, gracias. Porque ofrecieron lo que le ofrecieron al grupo de trabajo, a los ex integrantes, incluso al resto de integrantes de María Corina, esa oportunidad sin duda de que puedan, ¿sí? De que puedan ir. Costa Rica les ofrece, Costa Rica, uno de los países que también reconoce al mundo. P.U., otro país que reconoce al mundo. Y no estamos hablando de otro hechocito de Guaidó, no, 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 no. Aquí esto se hizo democrático. Aquí las pruebas están para que usted las vea. Con un abrumador 7 millones. Eso es indiscutible. Ahora bien, ya va, ¿sí? Nuestra María Corina no se va. No se va. Pero sí agradece y deja abierto, por si alguno de sus compañeros quiere ir, y es entendible. Si se quieren ir, por supuesto. Porque esta gente no hace nada de hacia MCM o hacia nuestro querido Pató del Mundo. El Mundo. No hace nada. Pero ya va. Ustedes saben que ellos buscan mil y unas maneras para. Pero no. Madurillo, madurillo, madurillo. Quien comienza a gritar en desespero. Pero lo que más los hace brincar es que no se va. ¿Y por qué nuestra querida MCM no se va? Ay, mi gente. Madurillo, madurillo. Porque es una mujer valiente. Comprometida. Pero sobre todo clara. Clara de que madurillo es el que tiene que ir y el que tiene que negociar. Por eso, se gana, se cobra y se celebra. Ya se ganó. No se ha cobrado. Y esto es hasta el final. Señoras y señores, esto es hasta el final. Bueno, ellos saben muy bien que el país tiene un solo propósito. Y en paz y en orden. Exigir lo que realmente se gana. Y ustedes me van a decir, Ventana, pero es que si padrino no está. Bueno, es que padrino no puede estar. El padrino mágico puede pertenecer al régimen de Nicolás. Y sus poderes mágicos, fantásticos. Puede agraciar lo que diga el régimen. Pero, de ahí para abajo, hay descontento. Y lo hemos visto. Hay uniformados. Que están comprometidos con el pueblo venezolano. No con el régimen de Miraflores. Y eso es una de las cosas que más se ve difícil en el panorama político. Debido a que, pues, padrino se mueve por lealtad al Nicolás. Pero le invitamos a padrino que introduzca su número y verifique él mismo. Y se dé cuenta del error. Aunque ellos están claros del error. Para ellos esto no es sorpresa. Del show fantástico de Elvis. Que de verdad, usted analice 5 millones. Yo todavía me lo repito y... Bueno. Ya he hablado bastante de esos 5 millones. Que de verdad. Escasamente sacaron 2. Escasamente sacaron 2. Casi, casi. Llegando un poco más a 3. Pero, pero sudado. Ahora que 5. Ahora, esta gente, repito. No se va. No se va. ¿Por qué? Porque esto es de un país en amor y en paz. Y usted lo opina. Gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse. Y llegar hasta este punto. Este está llamado a libertad. La frase del momento. La frase del día. Mira, mira que bonito. Es cuando se refleja el rostro de una persona alegre. En cualquier situación. Mira el ejemplo que vemos en el mundo de gente que realmente pasa por circunstancias. Y aún así, se levantan. Se levantan. Se despiertan. Y dan alegría. Y dan los buenos días. Dan las buenas tardes. Y dan las buenas noches. Y se apresuran. En hacer lo bueno. Se apresuran en dar felicidad. Se apresuran en convertir las cosas. Para que la gente se sienta agradecida y feliz. Eso. Eso marca la diferencia. Y eso llama la atención. Y usted lo opine. Gracias por compartir. Y multiplicar, extender un abrazo y hasta una pausa. Gracias.